Música Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de uno Buenas tardes, mi nombre es Beatriz Rodríguez Plasencia Soy médico, especialista en MGI Tengo 32 años de edad En Cuba soy de la provincia de Villa Clara, del municipio Santa Clara Arribé a la hermana República de Venezuela el 19 de enero del presente año Donde fui ubicada en el estado de Táchira, en el municipio San Cristóbal, en el CDI Hidro Sur Oeste Vine con el perfil de médico de comunidad Sin embargo, al llegar acá, se me asignó la responsabilidad de ser la vicecoordinadora docente del CDI Tarea que asumí como yo, entrega y responsabilidad Tratando de elevar y poner bien en alto el nombre y los principios de nuestra revolución cubana Como meta siempre he tenido elevar la calidad de atención al pueblo venezolano Como nuestra principal razón de ser en esta misión Mi máxima aspiración en esta misión siempre ha sido comportarme como cubana y revolucionaria que soy Con el objetivo de llegar a Cuba al finalizar mi misión internacionalista Con la satisfacción de haber cumplido, de haber puesto bien en alto los principios de mi revolución Y así poder ser el orgullo tanto de mis compañeros de trabajo como de mis familiares También como superación a una meta personal Con el objetivo de llegar a Cuba al finalizar mi misión internacionalista